El mal y los malos han estado dispuestos para atacar y destruir las familias. Una chica de 15 años, según los testigos, empujada por su novio desde un primer piso, después de recibir una golpiza, terminó muriendo en medio de este chaperío en un edificio abandonado. Son tres hermanos de 17, 16 y 14 años, que han caído varias veces, varias veces. El de 17 años tiene alrededor de 30 entradas en comisaría. Brutal ataque en un kiosco. Esto pasó en Tapiales, un adolescente de 16 años, estaba con sus amigos, cuando un hombre lo sorprendió por la espalda, le pegó una trompada y lo siguió golpeando cuando ya estaba en el piso. Y muchos son los padres que sufren porque tienen a sus hijos enfermos en los vicios, en la delincuencia y con malas compañías, pero son muy pocos los que llevan ese problema hacia el Señor Jesús. Entre una multitud de personas, uno tuvo fe y se atrevió a presentarse delante del Maestro, llevándole el problema que su hijo tenía. Señor, mi hijo está poseído por un espíritu mudo. Se contorsiona, suelta espuma y rechina los dientes. Por favor, libérelo. ¿Dónde está tu hijo? Iré a buscarlo, Señor. En esta fe, el domingo 10 de marzo, en todas las iglesias universales del país, estaremos realizando una oración especial para sus hijos y usted podrá decirle a Jesús, Maestro, te traje a mi hijo. Mi nombre es María Alejandra Vásquez. Yo vengo de la Iglesia Universal de Lanús. Hace nueve años que llegué, donde encontré transformación para mi vida y veía como mi hija Joana seguía perdida en el mundo. Realmente ella me sentía muy mal porque yo los sábados, preparándome todo para el domingo, veía como mi hija seguía alcoholizándose, fumando marihuana, veía como ella salía para ir a los boliches en el estado en que ella volvía y además, sobre todo, veía como seguía sufriendo, ¿no? Llevaba una vida vacía, una vida de depresión, una vida sin rumbo, en una palabra, porque todo lo que proyectaba, lo que soñaba, lo que creía que iba a ser, siempre iba dejando en el camino porque me frustraba, porque veía que mi vida no tenía sentido. Yo realmente seguía todos los domingos orando, luchando y creyendo, sobre todo, no solamente era orar, sino que en mí estaba el creer que Dios lo iba a hacer. Mi mamá iba a la Iglesia y yo veía el cambio en ella, y bueno, ella me invitaba y yo no, me enojaba, la veía orar y me enojaba. La primera vez que llegó fue un día domingo, subimos al altar y cuando, antes de bajar el altar, Dios me confirmó dentro mío de que ella estaba, de que él iba a tener control de la vida también de Joana. Y hoy yo soy una mujer transformada, hoy tengo una vida feliz junto a mi hija, hoy tengo sueños, tengo proyectos. Y el Espíritu Santo llenó ese vacío que había en mí, sacó esas frustraciones, sacó esos miedos, esos deseos malos que había en mí, y me di cuenta que sí, que yo podía ser feliz realmente. Los esperamos este domingo, especialmente a las 9.30 horas, o a las 7 y 18 horas, en el Templo de los Milagros, ubicado en Avenida Corrientes 4070 Almagro, o en uno de los 350 templos de la Universal esparcidos en todo el territorio argentino.